Última o penúltima pregunta. Venga, Miguel Ángel o Pepe Cepeda. Buenas noches, señor Rivera. Hemos evaluado todos muy bien su posición de hoy. Así que, como persona y como estadista, yo también le felicito. Pero cuando le oigo esta noche cosas que me parece que normalmente están bien, las podría decir seguramente también el señor García Albiol, le oigo como si no tuviera ninguna responsabilidad. Nos ha repetido que tiene 25 diputados en el Parlamento catalán. Felicidades por ese resultado. ¿Y de qué nos sirve? ¿No cree que usted como líder del partido que lidera la oposición en el Parlamento catalán podría haber llamado al señor Sánchez a quejarse del comportamiento del PSC o al señor Iglesias para quejarse del comportamiento de Podemos? ¿Ha hecho esas llamadas? Pues mire, no es que esté muy contento de la situación, pero efectivamente tenemos 25 diputados, el Partido Popular tiene 11, el Partido Socialista 16, y eso lo han decidido los catalanes, no lo hemos decidido nosotros. Dicho eso, efectivamente, en esas rimadas le ha dicho al señor Iceta que por qué no firmaban ese documento, que es el Parlamento de Cataluña, es la líder de la oposición y el líder de un partido. Y el señor Albiol le ha dicho que sí que firmaba el documento de Ciudadanos y sí que lo apoyaba, y yo me alegro. A partir de ahí, no, no ha hablado con el señor Sánchez y el señor Pablo Iglesias de sus diputados en Murcia, en Cataluña o en ningún otro sitio, porque nuestra líder de la oposición se lo ha hecho saber directamente a los que nos han fallado. Y le puedo asegurar que si me encuentro, hablo o tengo coincidencia con esos líderes políticos, también se lo diré a ellos. Pero insisto, lo que faltaba ya es que yo me encargue de los líos internos de Podemos y del PSOE, y ya es lo que me faltaba. Hoy sí, hoy sí, porque usted es líder nacional, es líder nacional y estamos hablando de un asunto nacional, no de un asunto regional. El líder nacional de Ciudadanos o de la carretera comarcal. Es culpa de Ciudadanos también lo de Iceta, ya es lo último. Hombre, no, culpa no digo. Usted, que pide responsabilidad a los demás, que pide a Rajoy que se haga una foto con usted, ¿ha pedido usted al señor Sánchez explicaciones? ¿No cree que estamos en un asunto nacional para que lo hablen los líderes nacionales? Pero y Miguel Ángel, ¿y se las ha pedido a Rajoy? Sí, pero estas cosas primero, yo las voy a hablar con el señor Sánchez cuando le vea, no con usted, si me permite. Hombre, yo no sé, le pregunto a usted, ¿a usted sabe si se le ha pedido explicaciones al señor Sánchez por lo Iceta? Ya sé que a ustedes les molesta, cuando le explican un poco ya sé que a usted le molesta, está acostumbrado a que nadie le haga preguntas un poco así que molesten, pero de verdad usted va a seguir, ¿un poco qué? Venga, vamos, por favor. ¿Cómo ha dicho? Un poco chorras. ¿Ah, sí? Un poco chorras. Vale, pues nada, si usted cree que la pregunta que le haga es un chorrasa, ¿qué quiere que le diga? Señor, señor Rivera, es usted un mal educado. No, ha dicho un poco chorra. Nada, nada. Por favor, por favor. Ahí tiene, es usted un mal educado, señor. Es usted un mal educado. Por favor, Miguel Ángel, vamos a tener la fiesta en paz. Todo el mundo conoce el educado que es usted, señor Rodríguez. Todo España lo conoce. Es usted un mal educado. Miguel Ángel, por favor, vamos a dejarlo aquí ya. Pero bueno, es que un líder político no me puede decir que haga una pregunta chorra. Es que no se puede admitir. ¿Pero por qué? Porque no se puede admitir. Hasta ahora no se admitía. Que sí que le respeto el turno de palabra. Perdón, a ver, tiene la palabra usted, señor Rivera. Diga, diga.